Cuando estamos anclados firmemente en Cristo, poseemos un poder que ningún ser humano puede quitarnos. ¿Y por qué? Porque participamos de la naturaleza divina. Al huir de la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia, participamos de la naturaleza de Aquel que vino a la tierra revestido de humanidad, para que pudiese encabezar la familia humana y para desarrollar un carácter inmaculado e irrepresible. ¿Por qué son tantos entre nosotros los débiles e incapaces? Es porque miramos a nosotros mismos, estudiamos nuestro temperamento y nos preguntamos cómo podremos hacernos un sitio a nosotros mismos, a nuestra individualidad, a nuestras ideas particulares, en lugar de estudiar a Cristo y su carácter.